La zona 5 fue escenario de otro lamentable ataque a un piloto del transporte público, el conductor del bus de la ruta 62 que se dirige de Jardines de la Asunción en la zona 5 hacia la terminal en la zona 4 resultó herido. Los testigos relatan que fueron dos mujeres a bordo de una motocicleta las responsables de este hecho.